Rosa Benito fue durante años una de las colaboradoras más exitosas de Telecinco. Ser la cuñada de la más grande le abrió las puertas de la fama, sobre todo tras la enfermedad de la cantante. Pero poco a poco, Rosa fue ganando protagonismo propio llegando a la cima tras divorciarse de Amador Moedano. Un divorcio tormentoso que la colaboradora retransmitió al detalle durante su etapa en Sálvame. Rosa contó los pormenores de su matrimonio desvelando todo lo que descubrió de su marido y que propició la ruptura. La vida de Rosa Benito dio un giro de 180 grados cuando se proclamó ganadora de supervivientes 2011. Su estancia en Honduras le hizo abrir los ojos, y fue consciente de que su matrimonio con Amador pendía de un hilo. En la memoria de todos está su famosa frase Ahora es mi momento silenciando ante todos el discurso de su marido en el plato. Esto solo fue un aperitivo de lo que estaba por llegar. Comenzaba entre ellos una guerra mediática que acabaría en divorcio. En esa época, la madre de Rosario Moedano trabajaba como colaboradora en Sálvame, y no había un día en que no hablara de su crisis matrimonial. Aseguró no poder más con todas las mentiras que había descubierto del que todavía era su marido. Al parecer, Amador le ocultó ciertos movimientos que, tiempo después, Rosa descubrió. Uno de ellos le causó un gran dolor, y fue Gemma López la que la puso al corriente de todo. Según la periodista, el hermano de la chipionera vendió su parte de la finca a Los Naranjos sin consultárselo a ella. Saber que el padre de sus hijos no le había comentado nada, dejó a Rosa sin habla y profundamente dolida. Hace diez días que me enteré y me quedé blanca, confesó en el programa de Jorge Javier. No me merezco este dolor, yo quiero estar tranquila. Cuando pierdes la confianza en una persona, ya no puedes más, lamentó ante todos. Tal y como señaló, esto es la gota que colma el vaso, y tomó la decisión de divorciarse. Todas las mentiras que fue descubriendo tras regresar de Honduras provocaron que Rosa perdiera el amor que un día sintió por Amador. Ante él tenía un hombre diferente al que se casó, y se vio incapaz de volver a confiar en él. No puedo más, voy a luchar por mis hijos y por mí, aseguro. No estoy enamorada para nada, se me ha caído mucho. Él se ha ido cargando esta historia, sentenció, señalando a Amador como el culpable de todo. Para Rosa no fue una decisión nada fácil, sobre todo pensando en sus hijos. No obstante, su paciencia se terminó y decidió que era hora de pensar en ella. El matrimonio era insalvable y la convivencia imposible. Yo creo que no me puedo volver a enamorar de él, juntos no podemos estar porque nos reprochamos cosas, explicó. Me considero una mujer separada, sentenció, finiquitando así su relación en directo. Desde entonces, nunca más coincidieron ni se dejaron ver juntos. Hasta que Rocito hizo acto de presencia. Su reaparición amenazando con tirar de la manta, y sacar a la luz los trapos sucios de su familia mediática, hizo que Rosa propiciara un acercamiento con Amador. Este se produjo en el plató de Déjate querer con beso incluido, que hacía pensar en una reconciliación. No obstante, todo obedecía a un plan para desacreditar a la hija de la más grande. Tras finalizar su segundo documental, Rosa volvió a no querer saber nada de Amador y dio por terminada definitivamente la relación.